Liderazgo y administración. La implementación del plan El Salvador Seguro es analizado en el marco de la Semana de la Seguridad. Durante un conversatorio realizado en el Hotel Charatón Presidente, la Procuradora de Derechos Humanos pidió al Estado que recupere el control del territorio y así garantizar la seguridad de las familias que han sido amenazadas en sus comunidades. Porque las familias se ven obligadas a movilizarse forzadamente. Ante este señalamiento, el director de la PNC dice que este no es solo trabajo de las autoridades, sino que también puede colaborar la población y otras autoridades. Los gobiernos municipales, por ejemplo, han asumido el liderazgo del problema de la violencia y la delincuencia y donde la policía ahora sí se entiende que es un actor más, pero no el único. Para el pastor Mario Vega, el problema de la violencia y las pandillas va más allá y es que según él, el tema de la inseguridad se ha politizado. En la agudización que ha habido de la problemática, lo que se ha hecho es una profundización de la utilización electoral del tema de la violencia. Los panelistas concluyeron que para terminar con esta situación de inseguridad se debe trabajar duro en materia de prevención. William Aguilar, Telenoticia 21.